Oye, llegó la calle, ya podando parejo No te atreves a avanzar Vamos todos a bailar la cumbia Desembaina la cumba y a bailar Levanta la mano, afila la cumba, izquierda, derecha y ra, ra Levanta la mano, afila la cumba, izquierda, derecha, ra, ra A bailar la cumba, a bailar la cumba, a bailar la cumba, ra, ra A bailar la cumba, a bailar la cumba, a bailar la cumba, ra, ra Mira, y hubo la calle, y hubo una noche Un baile que se está poniendo de moda El baile de la cumba Es que la calle está sonando y tu cuerpo lo sabe Levanta la mano, afila la cumba, izquierda, derecha, ra, ra Levanta la mano, afila la cumba, izquierda, derecha, ra, ra A bailar la cumba, afila la cumba, a bailar la cumba, ra, ra A bailar la cumba, afila la cumba, afila la cumba, ra, ra Levanta la mano y mueve los pies Con la cumba y calla, bailando otra vez Mira cómo me muevo, afila la cumba y a bailar de nuevo Todos los DJs, afila la cumba, los locutores, afila la cumba Y las enfermeras, afila la cumba, los estudiantes, afila la cumba, eo, eo, eo Vamos todos a bailar la cumba, eo, eo, eo Desenvaina la cumba y a bailar Levanta la mano, afila la cumba, izquierda, derecha, ra, ra Levanta la mano, afila la cumba, izquierda, derecha, ra, ra A bailar la cumba, afila la cumba, afila la cumba, ra, ra A bailar la cumba, afila la cumba, afila la cumba, ra, ra Levanta la cumba, afila la cumba, afila la cumba, a bailar, ra Levanta la mano, afila la cumba, y quiero aderechar Levanta la mano, afila la cumba, y quiero aderechar Venga, pa' que te la goce